Buenos días, estimados radioscuchas de esta señal informativa. Está próximo el 8 de marzo donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer y me parece un momento oportuno para desmitificar una creencia que está muy arraigada en nuestra sociedad. Me refiero a esta afirmación popularmente aceptada de que la mujer gasta más que el hombre, pero vamos a ver si es verdad. Si bien es cierto que las compras impulsivas las mujeres las hacen con más frecuencia, estas suelen ser más pequeñas, mientras que el hombre hace menor número de compras pero suele gastar más en cada una de ellas, sobre todo si se trata de tecnología, autos o deportes. Entonces, si en lugar del número de compras y la frecuencia de estas nos enfocamos en el tamaño de los productos y el costo total, la imagen cambia. De acuerdo con un estudio de Mastercard, señala que los hombres están dispuestos a gastar más que las mujeres. Por ejemplo, uno de cada cinco hombres no ve ningún problema gastarse una buena suma de dinero solo para consentirse, mientras que las mujeres que harían lo mismo son solo la mitad. Otro ejemplo de esto lo da el Banco Interamericano de Desarrollo, quien destaca que mientras la mayoría de los hombres compran una o dos veces al año la ropa que van a usar en ese periodo, las mujeres lo hacen más veces al año, pero con la diferencia de que ellas buscan ofertas. Es decir, que aunque los hombres compran menos, invierten más dinero porque hacen compras más grandes y las mujeres compran cosas más pequeñas o de menor costo. Un dato interesante que este estudio nos arroja es que las mujeres suelen gastar 2.5 veces más en productos de higiene personal y belleza, pero aquí me gustaría hacer una aclaración importante. Y es que si bien las mujeres gastan más en este rubro que los hombres, se ha demostrado que los productos dirigidos a este sector tienen un sobreprecio, el llamado impuesto rosa, que refiere a que productos de igual calidad es más cara la versión femenina que la masculina, solo por ser de color rosa. Si bien las empresas señalan que el sobreprecio se debe a que invierten más dinero en la presentación del producto, en el diseño y en el empaque dirigido a este sector, esto no siempre es así. Y esto explicaría en buena medida el porqué de la disparidad en el gasto entre un género y otro. Lo que pretendo enfatizar al final es que no sigamos alimentando estereotipos o clichés sobre qué género gasta más. Mejor enfoquémonos en tener una buena administración financiera para lograr nuestras metas. Al final del día, en mi caso, y estoy seguro que en la de muchos de ustedes que nos escuchan, los mejores consejos financieros siempre han venido de mi madre y en mi caso también de mi hermana. La administración financiera y las finanzas no son una cuestión de género, son una cuestión de visión y de disciplina. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana.